Hola, Leo. Hoy es viernes 3 de julio de 2020 y estás entrando en un ciclo maravilloso, mejor del que te puedas llegar a imaginar de hecho. Finalizas un proyecto que te hubiese tenido preocupado o preocupada últimamente, en la última etapa. Es posible que en este momento te veas en el medio de una disyuntiva emocional que te fuerce a tomar decisiones drásticas en tu vida amorosa. No me refiero a dejar a tu pareja ni mucho menos, sino a replantearos la forma, o por lo menos tú, de forma interior, profunda e interiorizar perfectamente lo que tal vez necesite la relación en sí misma. No te inquietes porque es parte de esta perspectiva de éxito emocional. No te desanimes por algo que sucede inesperadamente, pues ahora más que antes estás en un ciclo de solidificación de tu relación emocional. Ya te digo, si estáis en estados de apatía o últimamente parece que no os entendéis tan bien como antes o cosas por el estilo, eso se va a subsanar por completo. Las emociones corren en un grado muy alto en tu vida y tus deseos son intensos y muy fuertes, así que aplica esas energías para cuidar a quienes están a tu cargo, bien sean tus hijos, familiares, familiares ancianos que a lo mejor dependen de ti, y al mismo tiempo demostrar tu amor, tu cariño y por supuesto vivir intensamente cada momento. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud continúa con tus planes, con ese entusiasmo maravilloso de tu elemento de fuego y verás resultados muy muy pronto. No te desanimes si aumentas un poquito de peso o tu dieta no surte los efectos deseados. El organismo tiene sus altas y sus bajas, sus procesos de recuperación y también de descanso. Ahora estás en uno de esos ciclos. Para el tema laboral, durante este preinicio de fin de semana y sobre todo a partir de los días consiguientes, pueden surgir algunas tensiones laborales en horas de la mañana y crearte estados de ansiedad pensando que vas a tener problemas con tus compañeros o con tus jefes, pero no es nada de eso. Puede que sea como una situación de espejismo que creas que sí, pero no, es que no va a haber problema. Para el tema económico financiero, cuida de tu bolsillo. Puede que últimamente estés un poquito gastador o gastadora y eso no te conviene en este ciclo. Con organización y eficiencia obtendrás más de lo que esperabas y podrás recuperar un dinero extraviado o cierto pago que ya dabas por perdido incluso y ahora sí que va a llegar a tu vida. Para el tema del amor, es una etapa fantástica para ti, como te decía hace un instante, es el tiempo feliz para las relaciones que quieren prosperar. Te asombrarás de lo que has aprendido en la vida y cómo lo estás poniendo a funcionar de una forma apacible y tranquila. La placidez interior que disfrutas te hará sentir muy bien sentimentalmente, tanto en compañía como en soledad. El amor vibra con un tono equilibrado a la vez que intenso, pues todo lo que ahora haces, lo haces con plena pasión, con plena entrega. Y es que si tienes pareja hoy, tu pareja va a ser súper afortunado o afortunada al tenerte, vamos, a su lado. Si estás soltero o soltera, abre bien los ojos. Alguien que comparte tus valores, aficiones, intereses y aspiraciones en la vida está perfilándose en tu paisaje sentimental como alguien interesante para tener en cuenta. En el tema energético, tu energía está muy intensa, muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu talento organizativo, que te ayudará a ponerlo todo en una perspectiva mucho más llevadera. También en negativo, cuidado con empezar varios proyectos a la vez y no encauzar la energía de forma apropiada en ninguno. Y también ten cuidado con las tendencias impulsivas que te fuerzan a decir lo que no debes, a centrarte en cosas que luego a la larga debas evitar por haber a lo mejor metido un poquitín la pata en algún área. O sea que hoy más vale estar en modo observación, sobre todo en temas de negocios, diagnósticos de cuestiones laborales y cosas por el estilo, informarse bien. Es lo que la tensión entre Saturno que te genera esa clase de discordancia, pues debes tener en cuenta. Para los estudiantes hoy es un día muy estable. La verdad es que hoy si estás estudiando cualquier tipo de área o ramificación de tu talento va a ser maravilloso, vas a tener un punto a favor de la situación, vas a llevarte, vas a dejarte llevar muy bien por ello. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de cáncer, hoy tienes un día muy emocional, con muchas ganas de prosperar, de seguir adelante, de tener una situación personal, pues digamos que muy colaborativa, os entendéis a la perfección. Segundo lugar, con personas del signo de Tauro, sientes que hoy todo vale, que estáis en la misma onda, en la misma dinámica, en la misma perspectiva. Y en tercer lugar, con personas del signo de Piscis, hoy ciertamente está todo fantástico, todo en orden, todo genial. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Acuario, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Leo.